Ese dorsal 21 que ya está reposando en el parqué de Wess Arena y que en unos minutos va a estar colgando del mismo y ahí está Thiago Splitter, jugadorazo. Es que Ricasco, gracias por todo. Ha sabido adaptarse, volver y readaptarse cada vez y ahora fíjate el 2 más 1 atacando a Miller McIntyre, absorbiendo el contacto, dando ese paso lateral y anotando contra tabla. Este Juan y Marcos tiene cosas. Kionsa con el bote, aguantando demasiado, encontrando bien a Kionsa, finaliza en Estonio, que ahí cuando recibe un metro del aro es absolutamente letal. Hay Red Bull, excedido por los cabopulos. Red Bull agota el bote demasiado pronto quizá, pero en la esquina está Susickas esperando para castigar desde el triple y este no perdona. Uno de los mejores tiradores de tres en la liga antes aquí. Kino Colom penetrando, el balón para el corte, no hay falta sobre Stefan Djordjevic. Lo vuelve a rescatar Kino Colom. Gabe George para el triple, que buena es un más catorce. Triple de Gabe George y son 34 puntos de basquetilón a nueve minutos. Y Deku para el triple, no entra el rebote ese de Kelskis, quiere acelerar el mismo bascón y a España Marinkovic, el que inicia las hostilidades, aunque no encuentra el pase a Matt Costello. La pelota para Marcus Howard, buena triple, triple de Marcus Howard. Lleva 4 de 4, saca la falta, suma la adicional. A ver cuánto se mira hoy, a ver cuánto se mete. Bieleru. Bieleru busca ese reverso, encuentra un pase, no lo hay, sí, finalmente recibe Berch, se levanta y se cuelga aquí en Berch. El pase no fue el más académico, pero lo agarró Berch y finalizó francamente bien. Quedarán al menos dos posesiones en este segundo cuarto. Acelera Kiotxa hacia el lado contrario. Juega con Kiotxa, recibe Kiotxa, ejecuta de tres. Kiotxa, triple, triple, triple. 48'54 de Kiotxa. A marchas forzadas bajo él. Están envejeciendo Katsikaris en el día de hoy. Miller McIntyre, atacando de nuevo en penetración, saca un tiro de la nada y consigue anotar. Está empezando a huyar el lobo y esto es una mala noticia para Girona, claro. Va a sacar Vasquez Girona, Juan y Marcos. El pase de Kiotxa recibe Ken Berch, se haga la pizarra de Katsikaris. Es el que va empujando desde atrás ahora. Miller McIntyre. Queda de Costello que se abre, balón a la esquina, se de Kelsky. Vuela el triple de Tama, se de Kelsky. Triple, triple, triple. Lo tiene que parar Fotis Katsikaris porque ahora sí que sí. Vasconia ya está aquí. Ocho de posición. Ataca a Costello, la media vuelta, baila en la pintura. Irekbo, la pelota para Susinskas, cuatro de posición. Con la finta se quita a Costello, saca un tiro dificilísimo y anota a Susinskas que está completando un partido brillante para mantener esperanza en las huestes vitorianas. Hawar, el triple que vuela, Marcus Hawar. Llega el quinto y además con premio. Falta adicional triple de Marcus Hawar, 85-89. 14 de posición para Vázquez Girona, el balón en manos de Irekbo. Cuidado con ese pase a Gabe York. Amasa York, penetra York, el balón atrás para Canberra. Con el mate que puede casi, casi ponerle la lacra al partido. 85-91, tiempo muerto de Dusko Ivanovic. Balón en manos de Marcus Hawar. Y este es el territorio de los milagros y pueden pasar con ese hombre en cancha. Marcus Hawar de tres. Primer milagrito que necesita a Bastonia que se pone a dos. El balón para Susinskas, tiene que hacer falta rápida. La ACS de Kerskis. 92-96. Eso vale prácticamente la victoria. Balón en manos de Howard. Esto se va a acabar. No va a hacer falta Vázquez Girona. Triple de Marcus Hawar. No entra. Y victorión de Vázquez Girona. Para ponerle el lacra a una gran temporada. Ya tenían la permanencia. Pero esta es una victoria de las que recuerdas con los años. Es una victoria de calidad. Gracias.